Ok, entonces ahora sí, estamos aquí con Norma, es el séptimo participante de este gran reto de canto y ella va a interpretar Playa de la Oreja de Panko. Ni que me trajo aquí, atrás de mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella ave. Voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, y un día verás a este loco de pocos y olvidar, por mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida, de esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver a ti, más de cincuenta veranos. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni que me trajo aquí, si pudiera volver a nacer. Te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, y un día verás a este loco de pocos y olvidar, por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, y un día verás a este loco de pocos y olvidar, por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en su vida. Tu vida, tu vida, tu vida. Si, el español. Si, el español, si. Hasta la cinta le salió de español. La iglesita le salió de español. Si, si. Si, no, no, si le somos bien, al momento que empezó dije, oh. Ya recordé que le escuchaba eso. Si, ya con la ponada, si, los números no. No lo hiciste muy bien, no. Entonces, tuvimos una canción muy bonita. Hubo quizás que yo capté todos, un poquito, tras el tono y no sé si se te olvidó esa partecita. No, es que siempre voy haciendo como así, para que... Para, pausa. Ajá, la entonación, porque si por ejemplo voy corrido, estas canciones son así, por ejemplo yo empiezo... No sé si ya me recuerdas, nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. Entonces tienes que darle como un espacio, porque si voy corrido se siente... y que la canción tiene una pausa grande entonces eso le hizo mínima a comparación de la pausa de la canción en su mente empieza como la cancioncita se imagina una que la pistas y más rápido de la pista original de la canción completa a la hora de cantar para entender vaya entonces rosy qué puntuación le dará usted a la rita con esa bonita interpretación ok 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 vamos a ver la cuquita es lo que le gustó vamos a ver qué opina usted cuquita bueno a mí esa canción si me gusta y está bien bonita y a esta pobre le sale bien bonito no sé qué puede cantar le sale muy bien bonito porque si iba a corrido corrido le iba a salir muy raro iba a sonar como un corrido como un corrido como dijeron a la chiclín como un corrido no pero se estuvo bien bonito todo a mí me gustó y ella no estuvo solo en el mismo puesto a sacarla con la mano así va y me gustó bien jodida por cierto ok entonces está lista usted para la calificación ¿cuánto le da usted a Norma? veamos un 9 vamos a ver usted sí conoce esa canción y qué le pareció cómo la interpretó la Norma yo sí me quito el sombrero por Normita la interpretó muy bien me gustó muchísimo hasta el acento gordo sí el acento español también mire Gordomelo pronto usted y yo tenemos que empezar a usar un sobretito así como el como el top gordo con este sombrero con el capulino en fin con los capulinos a él es ruso ajá si este caracal que hay que hacerle el cordomelo ¿ah? si este caracal caracal ya paro de una gordo en casa Normita me encantó si disfruté esa canción y me gustó que se tomó el tiempo para buscar algo que leí que ajá que ya ve que leí que leí ya ve exacto sí porque a veces viene con unas canciones que no van con ella pues en cambio y ya ve que sí hay material y que sí puede y sí tiene para poder hay unos detallitos nada más que sí perdió un poquito el tiempo pero un emo ok pobre vamos a ver papachuca no te voy a quitar el sombrero papá no te voy a quitar aunque a mí te quitarse el sombrero pero mejor yo me quito el sombrero Normita vale bueno gracias un abrazo mire mire hey el canta bien bonito a que sí es un día es un día es un día y por qué no se aconte eso ni enano ni seco ni chumba es mi clave ustedes solo traen los tres ustedes no traen traen cero para el canto pero para el baño si son buenos para el baño si los sirve a jajajaja jajaja 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 ¿por qué está Chugar ahí? porque él no sabe cantar pero sabe de canto ¿cierto? sí sí mire hay directores técnicos de un equipo de fútbol que nunca ha sido futbolista pero tienen aquí la mente de todo yo creo que es una habilidad que él nunca ha sido mecánico para darle las mecánicas él sabe todo de mecánica si no ¿cómo hubiera sacado la llanta vos ahora? jajaja jajaja yo me estoy comprando sin comer jajaja 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 ay, ay, ay vaya, ajá entonces eh chuga chuga papa chuga me agradezco que haya escondido esta canción porque cuando dijeron el nombre mar no se como la playa ajá, la playa y yo en la canción pero cuando le empezó a escuchar de ella se acordó inmediatamente te va eso es lo que dice ajá cuando acá le empezó a cantar le estaba le estaba le estaba bonita la voz porque con la cesta ajá, con la cesta no, no, no no, no la cinta española no es fácil mire, mire, mire mire, mire yo voy a cantar yo voy a cantar un plazito después las cinco el coro el coro no, el coro mejor el coro y voy a escribir la canción más bonita del mundo voy a cantar voy a cantar nuestra historia tan solo un segundo te voy a escribir la canción más bonita del mundo te voy a escribir la canción más bonita del mundo y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo segundo voy a capturar nuestra historia por favor espérate 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 vayas entonces que nota le darán papachupa a la nora chan 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 un nuevo ok 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 vamos a ver pop que le pareció a usted la canción la playa al personal van a desfumbar lo siento con permiso viste la cámara de la cabeza si, si, si la barra pelógrafo toma el otro gracias ah ok porfa, porfa rápido rápido gracias porfa y al revés se lo digo o sea que si le gustó si ya había escuchado la canción usted antes si ah ok ah la ponen ahí la ponen ahí la ponen ahí la ponen otra vez la ponen otra vez la ponen otra vez ajá ajá si, pero ya no ya no la ponen la ponen la ponen la ponen reggaeton vaya por chucho cállese ajá otra vez antes que nada eh quisiera agregar un comentario se parecía como cuando pronunciaba la zeta del español ajá sin ofender que te parecías el pato 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 el pato